Gente, he vuelto. No es que no me guste trabajar, que técnicamente es cierto, ni es que vea una imagen de una pala y me dé escalofríos. Sino que esta vez tengo una excusa. He estado dos semanas de viaje en Japón y ya con esto he completado mi transformación final a otaku. Ahora tengo el B2 de japonés y sé decir cosas como arigato kusai mas, que para lo que no entendáis significa muchas gracias, suminase, que significa lo siento, o onichan llamete kudasai, que significa disculpe, ¿sabe qué hora es? Y con esta vuelta, hoy, hoy toca vídeo serio. Hace dos años hice un vídeo hablando sobre las webs de venta de claves en Steam. Y estaba agua por vídeo, pero si con los juegos hacen remakes, yo también tengo derecho a hacerlos, ¿no? Así que he estado un tiempo hablando con múltiples desarrolladores, con muchos, muchos publishers, y voy a actualizar el vídeo que hice hace dos años, con información nueva actualizada, dando nombres y enseñándoos de primera mano métodos utilizados para obtener claves de manera fraudulenta y luego venderlas a través de estas webs. Porque sí, después de hablar con decenas de desarrolladores, puedo afirmar que la mayoría de claves que compras en estas webs son obtenidas de manera ilícita. Así que hoy voy a hablaros de por qué todo el mundillo de la venta de webs de claves de Steam es más oscuro que los cojones de un grillo. Así que, ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Qué es internet? ¿Qué es un ordenador? Antes de empezar hay que diferenciar varias cosas. Por un lado están los proveedores oficiales, que en muchos casos también son plataformas de juegos donde puedes adquirir el título. Esto sería Steam, GOG, Origin, Ichio, también entraría Humble Bundle. Aquí no hay trampa ni cartón. Son vendedores autorizados y el desarrollador no se ve perjudicado por cada venta. Pero luego están las webs de venta de claves, como pueden ser Kingwing, G2A, Eneba, Instant Gaming, TDK, CAG, Gamibo y otras webs que seguro que os sonarán. Todas estas webs coinciden en algo. Son Marketplace. Es decir, son terceros los que te venden la clave. O al menos eso dicen, guiño guiño. Y ellos pues solo hacen de intermediarios llamándose una comisión por venta, que es una fantástica forma de lavarse las manos. Excepto una de ellas, Instant Gaming. Instant Gaming compra sus claves directamente a alguien. Y luego son ellos mismos los que te lo venden a través de su página web. Aunque ya os adelanto que no es mucho mejor que las otras opciones, aunque luego profundizaremos en esto. La mayoría de proveedores oficiales, o sea, Steam, GOG, Ichio, etc., cuando compras un juego no te dan una clave. Lo compras y aparece en tu librería. No hay una forma de obtener esa clave. En parte para evitar crear un mercado especulativo alrededor de las claves. Luego hay otras que sí. Por ejemplo, en Origin, cuando compras un juego sí que puedes obtener una clave. Pero seamos serios. Ni la mamá de Origin usa Origin. Es que la mamá de Origin abandonó a Origin a la semana de nacer. Vamos, que la mamá de Origin pegaba a Origin. Pero Humble Bundle, por ejemplo, sí que te da claves. Hay que decir que ahí hay un pequeño porcentaje de claves que se compran masivamente cuando hay algún tipo de oferta temporal y que luego se revenden en este tipo de webs. Pero, siendo claros, es un porcentaje minúsculo. Solo se aplica, además, a juegos que son muy antiguos de los que hacen ese tipo de ofertas. Entonces, ¿de dónde salen los juegos en estas webs? ¿De dónde saca Pito Games los juegos para poder revenderlos en estas webs? Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Ideal Slayer. Ideal Slayer es ese tipo de juego que dice, voy a jugar un poquillo. Pero ese poquillo empieza a crecer, crecer y crecer. Y cuando no te das cuenta, llevas 800 horas y has llamado a tu hijo, Slayer. Como su propio nombre indica, es un juego del género AIDEN. Es decir, que juega solos, entre comillas. Nosotros interactuamos en ciertos momentos, pero este jugará solo y nosotros poco a poco iremos mejorando nuestro personaje para conseguir monedas más rápido. Con esas monedas, comprar más mejoras para conseguir monedas más rápido y entonces entras en un bucle y te das cuenta que te has perdido toda la infancia de tu hijo. El juego va muy progresivamente. Empezas con muy poquito, pero a medida que vas avanzando, logrando objetivos, acciones, teniendo mejoras, verás lo gratificante que es que el contador de monedas crezca muchísimo más rápido que hace 5 minutos. Y como te queda tan poquito para la siguiente mejora, pues ya sigues un poquillo más. Hasta que te das cuenta de que llevas tanto tiempo jugando que ni te has enterado que tu hijo ha montado una banda de trash metal. El juego es completamente gratis y está disponible para Steam y móviles con guardado crossplay en la nube, pudiendo así continuar con tu partida donde quieras. Y este mes de noviembre tiene una colaboración con nada más y nada menos que Shovel Knight. Tendrás gratuitamente una campaña donde tendrás que ayudar a Shovel Knight a volver a su mundo con mejoras exclusivas y bosses también exclusivos. Si estás interesado, puedes probarlo en los enlaces que tienes en la descripción. Gracias a Idol Slayer por patrocinar este vídeo. La mayoría de estas páginas tienen dos tipos de venta. En la primera, compras el juego y te mandan una clave de Steam para que lo canjees y obtengas el juego, que es el tema principal que vamos a tratar hoy aquí. Y la segunda es que te agrega un bot a Steam, el mismo que te dice que hay madres solteras en tu zona. Es que la cosa está muy mal, se pluriemplean, ¿vale? Y después de agregarte, te manda el juego como regalo. O bueno, también pueden directamente darte una cuenta de Steam que tiene únicamente ese juego canjeado. Hace unos años, lo que hacía Pito Games era comprar juegos en países donde la moneda era más débil, en sitios como Rusia o Argentina. Como muchos sabréis, los juegos físicos en PC ya no tienen ni CD. ¿Para qué? ¿No? Si ni Dios tiene ya lector de CDs. Es una carcasa vacía con un código para canjearlo Steam. Una putísima gilipollez comprarte un juego físico en PC. Pues lo que hacían era importar una gran cantidad de juegos físicos de PC de estos países. Y luego escaneaban el código y es lo que te vendían en estas webs. ¿Qué pasó? Pues que aparte de que ya apenas salen juegos físicos en PC, nuestro querido Papi Gay puso un tremendo, carnoso, voluminoso y venoso bloqueo regional. Y con esto, nuestro querido Pito Games ya no podía utilizar este método para adquirir juegos. Pero entonces lo que hizo fue crearse cuentas de Steam con VPN en estos mismos países que tienen la moneda barata. Compraba estos juegos digitalmente y te los mandaban como regalo. Pero Steam una vez más contraatacó y dijo, se acabó. También, coño ya. ¿No se podrá mandar un juego como regalo si la diferencia de precios entre los países supera el 10%? Y entonces mi querido Pito se puso muy triste. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me ganaré la vida a partir de ahora? No te pongas triste, Pito. Espabila, coño, que el capitalismo te va a comer. Que aún te queda una opción. ¡Arroba! ¡Arroba tarjeta! A ver, en estas webs siempre te van a vender mucho más barato un juego cuando es con la opción de que te lo manden como regalo respecto a que te manden una clave de Steam. En muchas ocasiones con diferencias de más del 50%. ¿Por qué coño tanta diferencia? O sea, es que pensadlo bien. Mandarte un juego como regalo implica comprarte el juego al momento en Steam y enviártelo. Porque no se puede comprar un juego cuando esté de oferta en Steam, guardarlo un tiempo y luego mandártelo como regalo. No, eso no se puede. Tiene que ser al momento. Y además, no puede mandártelo si hay una diferencia de un 10% entre los dos países. ¿Por qué coño? Alguien te compraría un juego en Steam y te lo mandaría a un precio muchísimo más barato de lo que él se acaba de gastar en ese mismo instante. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Hablando con los publishers de Baldur's Gate 3 me confirmaron que a día de hoy no se puede obtener Baldur's Gate 3 fuera de su precio de venta oficial. Vaya, que no han hecho rebajas y ahora mismo no tienen previsto hacerlas a corto plazo. Pues actualmente se puede comprar el juego en alguna de estas webs a un precio mucho menor de los proveedores oficiales, casi un 50%. En todas estas opciones es mandándote el juego como regalo. O sea, ¿por qué? Es que son mega generosos. Hay un señor que dice, quiero que juegue a Baldur's Gate barato. Venga, no te rayes, yo te lo financio y te pago la mitad. Pues bueno, esto es un submundo bastante profundo y turbio, del que ya hablé en otro vídeo, pero lo resumiré con una frase que mi abuelo decía cada vez que pasaba por una tienda que vende carcasas de móviles. Blanqueo de dinero. Tarjetas robadas, cuentas de Steam robadas con saldo… No profundizaré mucho porque para eso tengo el otro vídeo, pero os podéis hacer una idea. Y ahora vamos con el tema original del vídeo. Las claves de Steam. ¿De dónde salen estas claves que luego te venden a través de estas webs? Como dije, por un lado están Kingwing, G2A, Eneba, CDK, CAG, Gamibo, etcétera, que son marketplace y cualquiera puede entrar, vender sus claves en esa plataforma y ellos hacen de intermediarios. Y luego está Istant Gaming, que son ellos directamente los que te venden la clave. Así que vamos a empezar por Istant Gaming, ¿vale? No, por ser un caso especial. He contactado con más de 30 desarrolladores y sus publishers cuyos juegos aparecen a la venta en Istant Gaming. Entre ellos están los creadores de Root of Pacha, Design, Angar, Shadow of Doubt, Dusk, Valheim, UltraKill, Bank of Balls, Astronair, Ghostrunner, RAZ96 y Moonstone Island. Y luego otros tantos que han preferido mantenerse en el anonimato. Pues les he preguntado si ellos han distribuido claves a Istant Gaming o alguno de sus vendedores autorizados para ello lo han hecho. Pues todos y cada uno de ellos, sin excepción, me han respondido lo mismo. No. Ni trabajan ni han trabajado con Istant Gaming y no saben de dónde coño han conseguido las claves para ponerlas a la venta en su web. Dos de ellos, además, me han dicho que los publishers con los que trabajan tienen una orden estricta de no vender claves a Istant Gaming bajo ningún concepto. Y en este punto he pensado que quizás alguna desarrolladora o editora más grande sí que han podido llegar a algún tipo de acuerdo para comprarles claves a ellos directamente de manera masiva. Así que me puse en contacto con editores esta vez un poquito más grandes. Hablé con Devolver Digital y con Paradox. Y ambos, para sorpresa de nadie, me respondieron lo mismo. No. Devolver, además, me comentó que luchan activamente contra este tipo de webs y solo les faltó cagarse en todos sus muertos. Si entras en las preguntas frecuentes de Istant Gaming para ver de dónde cojones han sacado las claves, ves que hacen referencia a códigos de CD. ¿Cómo puedo activar una clave de CD? ¿Los códigos de los CD son oficiales? Vamos, que esto está un poquillo desactualizado. Un poco más y te hablo en pesetas, ya que como dije antes, el método de comprar juegos físicos de PC en Rusia para luego revenderlos dejó de funcionar hace más de cinco años. Además, que los juegos indies que he mencionado antes directamente no salen en formato físico en PC. Y una parte que me parece interesante es que dice, puedes estar seguro. Nuestras claves son oficiales, ya que son compradas a distribuidores autorizados como EA Origin, Steam, Battle.net, NC Soft o Ubisoft. Y es bastante gracioso porque Electronic Arts ha confirmado que no trabaja con Istant Gaming. De hecho, en su página web tampoco aparece como proveedor oficial de sus juegos. Y varios clientes han tenido casos de juegos comprados en Istant Gaming que desaparecen con el tiempo de sus librerías. Por lo que poner EA Origin como un distribuidor oficial donde supuestamente ellos compran los juegos… No voy a decir que presuntamente estén engañando, pero Electronic Arts asegura que esto es mentira. Así que… Bueno, tomadlo vosotros como queráis. Decir, ya para acabar, que Electronic Arts va a dejar de trabajar y colaborar con creadores de contenido que tengan como patrocinador a Istant Gaming o alguna web de venta de claves. Y ya puedo adelantar, después de hablar con otros editores, que Electronic Arts no va a ser la única, y que pronto vamos a empezar a ver bastante más desarrolladoras que se van a negar a trabajar con creadores de contenido que tengan como patrocinador este tipo de webs. Y ya, pues lo que me quedaba era contactar directamente con ellos. Preguntarles directamente de dónde coño sacan las claves. Si desarrolladores y publishers oficiales me han dicho que no se las venden, ¿de dónde coño salen? Pero, obviamente, no me lo han querido decir. Lo único que me han dicho es que se lo compran a empresas, no a usuarios individuales, y sinceramente a mí eso me suda la polla. Además, cuando les comenté el caso de Electronic Arts, de que afirman que no trabajan con ellos y que los juegos, después de comprarlos en Istant Gaming, desaparecen de las librerías de Steam y de Origin, me han dicho que eso es un problema de Electronic Arts que ellos están intentando solucionar. Si la propia Electronic Arts dice que no compréis juegos en estas webs, ¿qué coño dice? Y también he aprovechado para preguntar a los desarrolladores por las otras webs. G2A, Eneba, Kingwin… Preguntarles si trabajan o algún vendedor oficial trabaja con ellos. O descartar, yo qué sé. Que lo mismo Pitogames es una cuenta secundaria de Devolver Digital, vete a saber. Pero, igualmente, me han dicho que no. He querido preguntar a varias de estas webs sobre el control de calidad que hacen respecto a la procedencia de las claves vendidas en sus páginas, pero no me han querido responder. Así que ya solo me queda un último tema a tocar. ¿De dónde cojones salen esas claves? Por lo que tomé prestada la tarjeta de crédito de la masonería y me puse a comprar claves como un desgraciado en todas y cada una de estas webs de distintos títulos. Y les pregunté directamente a los publishers y a los desarrolladores a quién les dieron estas claves. Hay unos poquitos casos de publishers que esas claves iban a revendedores oficiales que no tenían autorización para vender las claves en estas webs. Y que creo que los he metido en un pequeño lío porque por lo visto esto puede infligir algunos contratos, pero bueno, eso no es mi problema. Y luego tenemos lo que son la mayoría de los casos, mediante engaños. Por un lado, están los que se hacen pasar por algún creador de contenido o medios de comunicación y contactan a desarrolladores pidiéndoles claves. Llega un email rollo, hola, soy Messi. Quizá me conozca porque he ganado muchas copas. Mira, te lo demuestro. ¿Qué miras, bobo? ¿Eh? ¿Qué miras, bobo? Dame un par de claves para tu juego, para analizarlo, bobo. Hay que decir que suelen ser bastante convincentes. A veces juegan con los caracteres, si el correo oficial de Messi es de realmessi.chochitos.com, lo más probable es que intenten ponerte Messi con un 1, Real Messi de Real Messi con una S o movidas así. Pero es que me han enseñado casos donde incluso compran dominios. Si ven que está libre messi.com, pues lo pillan y así ya te contactan desde contacto.messi.com. Y con eso ya es muy complicado que no te la cuelen. De hecho, quiero añadir aquí que hace algún tiempo hubo un hijo de la grandísima puta que se hacía pasar por mí y que iba escribiendo a developers con el correo bytebyte.gmail.com. Y lo que más me cabrea no es que esté estafando a la peña. Lo que más me jode es que haya usado la i latina. ¡Es con i griega, hijo de puta! ¿Me oyes? Pero la gran mayoría viene de que hay un enorme sistema automatizado para crear falsos creadores de contenido y así solicitar claves. Por ejemplo, te llega un correo electrónico de un youtuber de videojuegos llamado Tercom. Este es su canal. Te metes y 17.000 suscriptores. Ni tan mal. Y vas subiendo vídeos donde habla de videojuegos, hace como unos análisis que, oye, genial. Y sus vídeos rondan entre las 7 y las 10.000 visitas. Te metes además en el vídeo, tiene sus comentarios, sus likes. Pues este tío te la podría colar perfectamente. Porque a la que miras un poquito más a fondo, vas a ver que ninguno de los vídeos tiene dislikes. Todos los comentarios son comentarios de NPCs, sin respuestas entre comentarios, sin likes a los comentarios. Y encima el cabrón le cambia la voz cada cuatro vídeos. Buenas noches, gamers. Y hoy vamos a revisar Sword Art Online. Hola chicos. Quiero decirles sobre los hermosos juegos llamados Hogwarts Legacy. Los juegos no solo se trata de grabar y correr, o gráficos de gráficos super realísticos de raytracing, o lo que sea. Pues como este caso, he visto cientos. Otra de las cosas que suelen hacer es copiar canales enteros. Buscan un youtuber chiquitito de 20.000 suscriptores y empiezan a robarle todos los vídeos y subirlo cada cuatro días. Se pone otro nombre del canal, le mete visitas con bots y se le queda un canal bastante convincente hasta que le pillan y acaba siendo baneado, pero se vuelve a crear otro, porque el coste de hacerlo es ridículo. Más teniendo en cuenta que estas cosas están automatizadas. Y es que es tremendamente fácil que este tío, que podría ser perfectamente ese tal Pito Games, te engañe. Que te la cuele el pito y le acabes mandando una clave. Y podrías pensar, bueno, pues que el developer mande la clave y listo, no acepte solicitudes. Vale, imaginad que vosotros hacéis un juego. Cada día salen cientos de juegos al mercado. Que destaque tu juego es difícil de cojones. No tienes mucha pasta, así que lo primero que se te ocurre es mandarle tu clave a creadores de contenido y medios de comunicación, a ver si con suerte le gusta alguno tu juego y habla de él. Pero claro, tú conocerás a creadores de contenido y medios de tu país. Pero, ¿conoces a algún creador de contenido de Francia? ¿Algún medio de comunicación francés? ¿Alguno italiano? Quizás conoces a uno o dos. Y si buscas un poco, pues quizás encuentres algunos. Pero probablemente esos serán los más populares. Y al igual que es probable que el Rubius no juegue a tu juego, a esos que conoces, pues tampoco. Y es más conveniente buscar a creadores de contenido más pequeños. Si haces un juego de granjas, te interesará buscar a creadores de contenido que acostumbren a jugar a juegos de granjas. Y si haces un juego de brum brum, derrape, coche, gasolina, motor, pon lo mismo. Busca un perfil que juegue a ese tipo de juegos. Ese es el valor que te suele dar un editor o un publisher. Que con la experiencia de años, ya suele tener una base de datos de creadores y medios por categorías, gustos, perfiles, etc. Vale, pues ahora imagínate que te llegan entre 600 y 1000 correos electrónicos de creadores de contenido de todo el mundo pidiendo claves. La cantidad de tiempo y recursos que tienes que invertir en verificar si son reales o no, y si te la está intentando colar el pito o no, es demencial. Si se la cuelan editores y publishers grandes como Paradox o Devolver, ¿cómo no se lo van a colar a un pobre indie que no tiene donde caerse muerto? Me han llegado a decir, directamente, que el 99% de los correos que reciben son de este tipo de perfiles. Correos falsos intentando sacar claves. Todo esto, además, está súper automatizado. Pensad que esto es un negociazo. Turbio de cojones, pero un negociazo donde se mueve muchísima pasta. Y es por eso que muchos desarrolladores han dicho públicamente, en repetidas ocasiones, que antes de comprar una clave en alguna de estas webs de venta de claves, prefieren que les pirates el juego. Porque ya que ellos igualmente no van a ver dinero por esa venta, así de paso no contribuyes a alimentar este mercado gris que hay en este tipo de webs. En definitiva, cada vez que compras un juego en una de estas tiendas, estás tirando una ruleta. Una ruleta en la que no sabes si esa clave ha sido obtenida de manera lícita o si, más probable, ha sido obtenida a través de métodos poco éticos. Y además, tiene toda la pinta de que esto no va a hacer más que aumentar con la proliferación de la IA. Pero eso ya lo dejamos para otro futuro vídeo. Así que, una vez que os he expuesto esto, vosotros decidís qué vais a hacer de ahora en adelante con esta información.